Las guitarras clásicas, eléctricas y bajos de la Universidad Popular se subieron el viernes al escenario del Teatro Las Lagunas. Le pusieron la nota musical a la tarde para enseñarnos todo lo que han progresado gracias al trabajo y aseguran los propios alumnos la paciencia del profesor de estos talleres, Javier Erray. Lo llevan esperando desde hace bastante tiempo y hay siempre esas ganas de compartir la música, la afición que ellos tienen que es la música, compartirla con la familia, con los amigos, les hace bastante ilusión. Y se abrió por fin el telón y comenzaron a sonar las guitarras. Como cada año a principio de curso, el profesor Javier reparte los temas entre sus más de 100 alumnos. A partir de ahí comienza el trabajo en clase y en casa para ir preparando las canciones con el objetivo de subirse al escenario una tarde como esta y mostrar a familiares y amigos sus progresos. Poner a tres o cuatro personas de acuerdo para que toquen algo en común y sobre todo cuando son niños y tal, la verdad que es bastante complicado. Pero con tiempo, durante el curso y tal, sí verá que cuando tienen ilusión y eso, la verdad que ponen que esto no es el instituto, ni es el colegio que van y están ahí, tienen que estudiar matemáticas forzoso, el que viene es porque quiere aprender, quiere tocar la guitarra, el bajo o eso, pero entonces le ponen como un poco más de atención. Los primeros en subir al escenario fueron los más jóvenes que interpretaron las piezas Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Arriba y Abajo, Hino de la Alegría, Beliver y Danzas Francesa y Escocesa. Tapico no quiso perderse el concierto, estuvo entre el numeroso público. La guitarra entre esta, la de Mijas Puebla de la Cala y la clásica, que es la que vamos a ver hoy, y la eléctrica y la flamenca, pues tenemos un número de alumnos tremendo, la verdad, muy alto. Y es muy importante, como siempre, hoy Javier Ranz, que es el profesor, nos va a dar una muestra de lo que han aprendido los alumnos durante este curso y seguro que vais a disfrutar. El programa continuó con un numeroso grupo de jóvenes que interpretaron Perfect. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los siguientes en tomar su sitio en el escenario fueron los miembros de este grupo de adultos, en el que se mezclan las guitarras clásicas, acústicas y eléctricas y los bajos, además de las voces. Gabriela interpretó You Are The Reason y The Love Is All Around. It's written on the wind, it's written on the wind, it's everywhere I go. So if you really love me, so if you really love me, come on and let it show. You know I love me, so if you really love me, you know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel, there's no beginning, there'll be no end. Cause on my love, you can't depend. I see your face before me, as I lay on my bed. I kind of get to thinking of all the things that you said. You gave me your promise, and I gave mine to you. I need someone beside me, in everything that I do. You know I love you, I always will. My mind's made up by the way that I feel, there's no beginning, there'll be no end. Cause on my love, you can't depend. So if you really love me, come on and let it show. You know I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. Cause you are the reason, I'm losing my sleep. So come back now. And there goes my mind racing, and you are the reason, that I'm still breathing, I'm hopeless now. I'd climb every mountain, and swim every ocean. And there goes my mind racing, just to be with you, and fix what I've broken. Cause I need you to see, that you are the reason. There goes my hands shaking, and you are the reason. My heart keeps bleeding, I need you to know. And if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. I'd climb every mountain, and swim every ocean. Just to be with you, and fix what I've broken. Cause I need you to see, that you are the reason. I'm not going away from you, and I'm not going away from you. I've played three songs, and I really enjoyed the experience. I've been here 9 years, and I always repeat, the truth, I'm not going away from here. Aunque hagamos grupos por edades y demás y por afinidad, pues cada uno va aprendiendo conforme a sus intereses, conforme a las preferencias que cada uno tenga, al gusto musical y el profe también nos ayuda mucho a expresarnos a nosotros mismos, a tener esa libertad de poder elegir o sugerir las canciones que queramos, entonces eso motiva muchísimo a la hora de tocar la guitarra. Por su parte, Oscar, también alumno del taller, le puso voz a Wake Me Up When September Ends. Like my father's come to pass, seven years has gone so fast, wake me up when September end. Like my father's come to the rain again, falling from the start. Dresden mi dolor de nuevo Becoming quien somos Como mi memoria resta Nunca olvides lo que perdí Me levantó cuando septiembre termes Dresden mi dolor de nuevo Never last Wake me up when septiembre termes Ring all the bells again Like we did when spring began Wake me up when septiembre termes Las guitarras eléctricas y bajos fueron los protagonistas de la segunda parte del concierto Con temas como Pain in Black, Iron Man, Selfie Sound, Californication y Smell Like Spirit Team Suscríbete al canal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video